Música El tercer seminario del ciclo de seminarios de etología Hoy tenemos con nosotros a Altai Pabón Paneque, que creo que muchos de vosotros ya lo conocéis No sé si alguno de vosotros ya ha dado clase Imagino que a lo conocí Bueno, pues Altai es uno de los alumnos de aquel año de 2014-2015 Que fue, como os decía, muy fructífero Tanto Pablo Cibano como Génova como Altai estaban en la misma promoción Y la verdad que fue una promoción que dejó muchas huellas Muchos de ellos siguen estando aquí Y creo que, bueno, pues el ejemplo que ellos pueden dar Puede ser muy útil a la hora de buscar un poquito vuestro futuro y saber qué vais a hacer Altai actualmente disfruta una beca FPU Que son esas becas que os decía Génova que son tan difíciles de conseguir A diferencia de Pablo y de Génova Tiene un currículum y unas notas que le han permitido acceder a este tipo de becas Sin embargo, al igual que Génova y Pablo Ha sido una persona que no por tener muy buenas notas Ha sentado en su casa a esperar que las cosas le vinieran de manera mágica Él ha estado continuamente haciendo cosas Ya vais a ver la cantidad de proyectos que ha aprendido No solamente con su trabajo en el grado, su trabajo en el de máster Sino la cantidad de ayudas que ha pedido para hacer estancias y demás Su título de su charla es Instagram no porque no lo guía Porque la verdad es que ha estado en varios departamentos Y hasta que ha encontrado lo que a él le motivaba y lo que le gustaba Pues no ha parado Os dejo directamente con Altai Que os va a contar un poquito como ha sido su carrera hasta llegar a donde sea Gracias Hola muy bien a todos ¿Se me escucha alguien así más o menos? Sí Bueno, primero a todos Agradecer a la asistencia Ya sé que también tenéis que firmar lo de etología y estén poco forzados Pero se agradece igual Las preguntas de etología son súper fáciles Vos tenéis que preocupar en cuanto salga diapositiva Apuntad y después seguir echándome cuenta Yo conseguí una beca de CPU Y a partir de entonces empecé la tesis doctoral en el departamento de etología Pero lo que voy a contar en la charla no es solo eso Sino también voy a contar Cómo ha sido mi experiencia Porque entré en biología Y todo lo que me ha motivado a seguir en esta carrera científica Este más o menos va a ser el índice Que voy a seguir Lo primero pasa a biología Porque sentí entrar en la biología y no en otra carrera Y después cómo fue evolucionando Toda esa serie de cursos que he realizado durante la carrera Y cómo eso me ha servido después En mi trabajo futuro en la FP Lo primero Primero es un paso para la biología Pues como todos sabréis Nosotros hemos tenido que entrar en biología Haciendo sedentividad Haciendo las pruebas PAU Como se llama ahora Pero es lo mismo Mis motivos personales Yo tuve muy buenos profesores en ciencias naturales y en biología Entonces siempre la motivación que he tenido A la hora de estudiar ese campo Ha sido muy alta En comparación con otros campos Puede ser inglés, lengua o social Porque la verdad es que los profesores no me motivaron en la salud En la salud También estuve envuelto en un grupo ecologista Que siempre que estaba llevado por biólogos Ingenieros agrícolas y demás Y siempre La verdad es que hacíamos muchas actividades Que hicimos por estaciones Que si íbamos a A excavar una charca allí A Doñana por ejemplo Hemos tenido muchas actividades Que siempre me han estado Con relación con la naturaleza Y siempre ha Pues provocado Un aumento del interés En mi polano Yo repetí por todo eso ¿Por qué digo eso? Porque la verdad es que No hace falta tener Ni empezar un currículo humillante Ni mucho menos De un cafre Yo repetí el cuarto de eso Por inglés de segundo Inglés de tercero Inglés de cuarto O sea que se me arrasco un poquito el inglés Y bueno Después pues rectifique Todo un momento Y un año no hay nada Ni dos ni tres Cada uno se toma el tiempo Cada uno tiene circunstancias personales Y se toma el tiempo que en este sitio Entonces También no voy a poder usar Porque bueno Nada más empezando por mi nombre Ya estáis Ya podéis imaginar La pita que tengo Bueno Distintas cosas Y no voy a necesitar Certividad Bueno Primero ¿Cuántos de aquí? Y esto va a ser muy participativo Yo me vengo aquí a dar los cochazos Y son las dos menos cuartos Va a entrar hambre dentro de nada Quiero participación ¿Cuántos de aquí pusieron biología Como primera opción? Oye Me he sorprendido me ha ayudado Bueno pues Felicidades lo he conseguido ¿Cuántos de aquí os arrepentís de haber entrado en biología? No me creo que ninguno haya pensado Que bueno A lo mejor en psicología Me han dicho que había que estudiar menos en Yo qué sé Bueno Como alegro Que sea así en cualquier caso ¿Vale? Al final Muchas veces nos encontramos Ante la disyuntiva De Mira A mí me gusta la biología Me gusta lo que se estudia Pero Todo el mundo me está contando Que no me meten en biología Que no hay salida Que tiran mi vida por la borda Y mi historia por el estilo ¿Os han alentado ustedes Para apuntar a una biología Y realmente perseguir lo que os gusta? No Poco ¿No? Algún padrismo supermotivado Si tú estudia lo que quieras Vas a conseguir Pero Pero No es lo cual Los profesores de biología De bachillerato Y secundaria No te dicen Métete a ese biólogo Que vas a conseguir Vas a ganar mucho dinero Vas a tener mucho tiempo libre No Por ahí no van los tiros Entonces Nosotros pasamos una serie de filtros ¿Vale? Conforme vamos llegando a segundo bachillerato Segundo fecha Bachillerato ya llega a la elección final ¿Qué carrera? Tenemos que armar Una cosa superpronta Con 17, 18 años Y decidir ¿Qué vamos a hacer De hecho en nuestra vida? Después Me meteré un poco en ese punto Y que no estoy muy de acuerdo Con el sistema En el que estamos ahora mismo Pero Es lo que hay Y hay que meterse en el ato Así que después Adóndaré en esa pregunta Bueno La actividad La tiramos a basura Todo lo hemos pasado Hemos pasado ese gran filtro Lo pasamos muy mal Durante menos 3 o 4 semanas Y ahora Biología ¿Por qué estudia de biología? Aquí Primero Otra biología Como me he comentado Selecanía Yo soy de Bumujos Un pueblo ahí al lado de las grafes Entonces claro No me voy a ir a Madrid A Cádiz Bueno A otras universidades Donde tengan biología Y Por la situación familiar y económica Más barato Por quedarse aquí En Sevilla Baja todo día En autobús O en coche O en moto O lo que fuera Y después te vas a tu casa Y fuera el problema Muchas veces Cuando entramos a biología Tenemos una expectativa Así como si vamos a estudiar El ADN Cómo se regula Las rutas Los tardígrados Son muy chulos Que he dicho Y bueno Y la dispersión de Sevilla Todo muy bonito Y después La teoría Llegamos Llegamos a la realidad Que es Física Matemática Un montón de asignaturas Que son números Que sí Que en vez de haber una pelota Hay un lince Que va a salir a correr Con tal aceleración Por tal aceleración Pero al final Lo mismo Muchas cosas Que no esperábamos estudiar Y al final Temos que estudiar Entonces Primer consejo de la vida No hacerse expectativas Parece una tontería Pero con las expectativas Siempre mucho Porque tú pones Unos estándares Y después llega a la realidad Y a lo mejor No es que sean ni mejores Ni peores Sino que no sea justa A tus expectativas Vamos a pasar A la realidad Durante carrera Todos sabemos Como es biología Aquí he explicado Un poco aquí En la diapositiva Cómo es el primer año De biología Porque Principalmente Porque ha abierto La comunidad universitaria Puede que haya gente Que no sea de biología Básicamente Es una asignatura Primero de un año Que será Un poco De mucha biología En el segundo trimestre Y nada de biología En el primer Pasamos eso Un poco desmotivados Tras el primer cuatrimestre Llegamos a la experiencia Bueno Más o menos Aquí he empezado Que nos metemos Un montón De información Cada departamento Te mete Su tocho Y dice Bueno Yo tengo mi media asignatura Tú te has apañado Tu asignatura completa Y después Igual la otra Y después igual la otra Los planes de estudio Se ajustan Como van yendo Se ha hecho lo mejor posible Yo insisto En que Os quejéis Pero no os quejéis De esto es una mierda Quejarse uno en el momento No veo práctico Tener esta asignatura en primero Porque Estamos Analizando Los bichos Que nos han estudiado Con fundamentos Entonces Tanto los coordinadores Los grados Todos los feedbacks Que podamos recibir Mientras más mejor Y lo digo Como profesor de asignatura A mi me encanta Vengan alumnos Me digan Mira No me ha gustado este tema El tema que más me ha gustado Es este ¿Por qué? Por esto 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 Me parece útil La salida al campo ¿Por qué? Entonces Eso es muy importante ¿Vale? Dar nuestra opinión Sobre La carrera Sobre cada una de las asignaturas Para poder mejorar Entre todos Todos Somos alumnos de biología Siempre queremos Que nuestra carrera Sea mejor Y vaya mejorando Conforme pasen los años Lo mismo con el máster Bueno En otros cursos de grado Sea biología Todas las que eran pines Pues se convierte en Anual O dobles cuatrimestrales Como queráis llamarlo Ser biólogo Es vivir en Reina Mercete De lunes a viernes De 8 a 8 De vez en cuando Tiene un viernes Que se alinea a los planetas No tiene ni práctica No sé qué No sé cuánto Y dice Hostia No vamos a fiestas Claro Este viernes Es fiesta asegurada Vamos Si no estamos en el lugar Estamos en el lugar Entonces Yo mi particular experiencia Es que iniciara la carrera En 5 años Porque no en 4 Alguien La va a hacer en 4 Aquí mucha gente ¿Cuánto os pretendéis Hacerla en 4? ¿Qué os ha motivado Hacerla en 4? ¿Por qué? Lo han hecho Para hacerla en 4 ¿No? ¿Alguien Me puede explicar Qué ventaja ganáis Los que hacéis en 4 Respecto a los que hacéis en 5 o 6? ¿Acabar más joven? Muy buena razón Acabar en el paro ¿Ah? La vida Que si la hacéis en más años No te dan dinero ¿De fines no te dan dinero? Que te dejan de dar un dinero Si necesitan la cuantía variable Tienes que tener 60 créditos En cada año ¿60? ¿No es el 80%? No, eso es aprobado Pero para que te den dinero Al año siguiente Tienes que tener 60 créditos Aprobar O sea, 60 créditos matriculados Pero de primera matrícula Entonces, si ha ejercicio Alguna cosa O sea, que tienes en 4 O sea, no me entiendes Vale O entonces También a nivel económico Puede ser más conveniente Para sacar la insuja Estoy muy de acuerdo Con ti No 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 Pues efectivamente Nivel económico Y acabar más joven Acabar más joven Es una cosa Que hemos argumentado Que tampoco está importante Es decir Cada uno gestiona su tiempo Como quiere Yo particularmente Ya había pedido un curso En la ESO Y ya la he hecho en 5 años Porque Aparte Que estaba trabajando Los fines de semana Y en el estivo Quería sacanota Si estudiamos un lectivo Sacanota No tienes tiempo Para estudiar Con la matemática Y no salgo Porque dije Bueno Me voy dejando Una o dos asignaturas Por año De forma que Mi último año Es como un año normal Digamos 50 créditos En vez de 50 48 50 52 Bueno Creo que fueran algo así O 54 Y tengo también Un TFG Más competente A la hora de que Puedo dedicarle más tiempo Pueden ver mis profesores Que estoy dedicándole más tiempo A ese trabajo Y que estoy con interés En el departamento Cada uno tiene su estrategia Pero si queréis conseguir notas Y no sois Hiper brillante Y no dedicáis El 120 con esto del día Porque eso es otro Estamos estudiando una carrera Nosotros queremos Obtener nuestras metas Pero también tenemos Otras muchas cosas Que hacen en nuestro día a día Nosotros no solo Vamos a estar Entre libros Día y noche Que es lo que se pretende También un poco Por el sistema educativo Porque es muy difícil El sacar muy buena nota Y dedicarle No sé Un número razonable De hora Porque todas las asignaturas Son muy demandantes Son muy exigentes Entonces Cada uno Que gestione El tipo con piel Yo insisto en que Lo de la edad No es No es un limitante El dinero económico Sí, ¿verdad? Y eso hay que tener en cuenta Hay que hacerse su Estudio de cómo Gestionar Pues me voy a dejar Estar todo Estar de primera matrícula Estar de segundo No sé si debería dejarme Estar de segundo O darle en diciembre Aún se gestiona Tu asignatura como quiera Pero es cuestión De planificar Si tú tienes un objetivo Muy claro Pues ponerte Como he dicho El inglés Maldita sea Me causó muchos problemas Yo tenía La carrera terminada Y todavía no voy a sacar el inglés El peor No te estoy diciendo Yo ya ¿Qué hice? Porque fui a Londres Como hace muchísima gente Va a Londres Pasa allí dos meses Y una semana Una semana para entrar a trabajo Dos meses para trabajar Aparte de conseguir El nivel de inglés Cuando volví Pues conseguí un poco de dinero Y me ayudó a comprarlo Por dato Y lo compró Y alguna cosa Y que el dinero se ve En Londres se gana bien Claro También estaba compartiendo Camas con un amigo ¿Eh? Bueno Vamos a pasar un poco ya A la vida durante la carrera Mi vida particular Yo siempre He estado muy envuelto En todo lo que he visto Yo veía una convocatoria Un curso de datos Y un curso Y decía así Esto me va a servir Una vía de algo Si no es por contacto Es por Curriculum Por el papelito Como queremos decir Si no es por curriculum Es por Interepro Puede ser una vía de trabajo Sobre todo Los dos contactos Yo creo que es importante Si tú una persona Que eres visible Para profesorado Porque está metido en esto Está metido en esto A otro Después la gente se acorde a ti Igual que Maya Se acorde ahora de mí Y no de otro Gente Con Maya No he hablado No tengo ninguna asignatura con ella Ella me dio etnología En el 2015 Creo Desde entonces No he tenido ninguna actividad con ella Me vio otro día por el pasillo Bueno, otro día O sea, el otro día andaluz Me puse de aquí ya un año Y me dijo Oye, ¿qué te parece Una conferencia? Y yo, hombre, claro ¿Cómo te voy a decir que no? Lo mismo Me mete un embolado Que después tengo que salir Pero al final Pues va saliendo bien Cursos conferentes ¿Alguien sabe A escuchar hablar De la Amazonía Neotropical? Un curso de Ecología Neotropical Pues en las pantallas de las facultades Podéis ver A veces dice Cursos de Amazonía Neotropical Es un curso en Ecuador, ¿vale? Eso fue el primero Cursos que a mí me enganchó En la Biología Pero a muerte Porque tú dices Primero Acaba de motivar Y yo por la cantidad De cosas que dan Al final no dan mucho de nada Me metí en el curso este Y lo flipé Porque eso Un mes 22 días En medio de la Amazonía En Ecuador Viviendo en una tribu indígena Que venían profesores De la Universidad Central de Quito Era, ¿no? Venían profesores De la Universidad Central de Quito A darte clases Uno que era primatología Otro insecto Botánica O sea Era súper completo Y además era práctico Lo que es práctico Es que estás en medio de la selva Vamos a coger bichos ¿Sabes? Estás en la selva Vamos a coger bichos Y ahora Tanto No puedo salir Y está en la selva Y te pone Es súper práctico No, la verdad Son cosas que realmente Generan una motivación en ti Aparte de ese curso Que aparte no es muy caro Pues no es dinero Yo pedí un préstamo para ellos ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Un dinero? ¿Un padre? Bueno, claro Ya somos más de 18 Ya que aún no podemos Estirar nuestra economía Yo pedí un préstamo de 2.000 euros Y yo tuve que pagar 100 euros Durante 24 meses No lo sé Porque los intereses y las mierdas Fui a Amazonas Me motivé mucho Y vine al segundo automotivado Ahora, segundo de Para lo bueno Bioquímica Biología celular Yo soy profesor de zoología Yo soy profesor de zoología Entonces no me gusta Decirme la mano de ello Es fantástica, chicos Pero es verdad Que hay que estudiar bastante Y como curso de zoología neutropical Mil cursos que hacen los profesores Yo me acuerdo que di uno De la zoología De ecología del fuego Tras la ecología del suelo Tras los incendios Ese curso a mí No me ha servido de nada Pero bueno A un día a lo mejor Me da estudiar algo de suelo Y saco la guía que me regalaron Y me pongo a bichearla No creo que lo pasen Si alguien quiere una guía de suelo Y becas Muy importante La nota no ayuda mucho a conseguir becas Yo eso fue una cosa Y me di claro Lo vi claro Yo no Ser estudiante no Era un buen estudiante A pesar que un 7 O un 7 O sea No era malo Me dejaste estudiar algo más grande Pero tampoco era Desturrillante Es que se van a meter a medicina Y han fallado Y se meten en el oído Era un fingado Yo estudié Más o menos Lo mismo que la primera bachidata En primero Primer cuatrimestre Y saqué muy buena media Entonces saqué De las 5 asignaturas 4 matrículas Y un sobre Algo así Y dije Hostia ¿Qué ha pasado aquí? Yo que era un pringado He sacado estas notas Vamos a mantener Y ahora todos los profesores Con expectativas Eso es otra Te meten un marrón Cuando sacas buenas notas Porque tú dices Ahora tengo una media De X 9 por ejemplo Y ahora tú dices Un 8 y medio Me vas a la media Y ya que estamos aquí Pues vamos a intentar Tirar para adelante Con la media No me alegro Más De haber mantenido Esa propuesta De mantener la media Yo he conseguido De estas becas Todas menos La colaboración Que las más fácil Y son becas Que son 2.500 2.700 euros Cada una Tres meses Investigación En un centro Que no es Cosa tonta Que a lo tanto Se puede medio Vivir de becas Y sobre todo Experiencias Y conexiones Lo que he dicho La primera Beca de Iniciación De hecho Esto lo ha comentado Ayacamp Maca O lo ha subido A Plataforma ¿No? Tanto la AIN Como la beca de Iniciación Se sale Como otra Cada año Una es de CSIC Y otra es de la Universidad Es verdad Que es complicado Entrar Yo por ejemplo La Iniciación La pedí Tres veces Hasta la tercera No me lo dieron Unas por errores Otras porque no daban La nota Lo que fuera Pero hay que pedir Que muchas veces Se quedan becas Desiertas Porque nadie las pide Y eso pasa Que no me lo estoy inventando Yo creo que no me lo estoy inventando Yo conozco casos De que Mira Habían 10 becas Pero se lo han pedido 7 Y ha entrado gente con 6 Y tú dices ¿Vale? Y era por nota Y tú dices No, es que por currículum Hubiera ser Pero no fue el caso Y otra vez que al contrato Muchas veces Mi profesor Puede tener muchos proyectos Y los proyectos muchas veces Si no son de ministerio Van por aquí La FIUDES La Federación La Fundación Fundación de Investigación De la Universidad de Sevilla Y son contratitos De 3, 4 meses Algunos de ustedes Han estado trabajando en el acuario No, no ¿Por qué no? Bueno Puedo secarlo Que es una de mis lectores de tesis Oferta a veces Contratitos Que son de práctica No son ni bien remunerados Ni nada Pero la verdad es que Para empezar Primero Gana experiencia Y después Experiencia a nivel personal De técnica Y después currículum De mira Que no solo Ha estado haciendo una carrera Sino que se ha involucrado En más proyectos Ah bueno Y mis dos grandes amigos Y aliados durante la carrera ¿Cómo me he olvidado de ellos? No hubiera hecho nada Sin ello El Contact Y el Café de la Máquina de Medio Son 3 diarios al menos Bueno Les paséis ya A Maya La guía Ahí están todas las becas Que podéis bichear O insisto En que la leáis atentamente Os merece mucho la pena Ojalá yo hubiera tenido algo así Cuando yo estaba en el tercer o cuarto Y Consejo No digas no De algún estado Por lo que aparezca Si es gratis Tienes tiempo A probar Nada más que Por aumentar tu currículum Al menos Y después Toda la experiencia Gente que puede conocer Además sobre todo Conexiones Es que las conexiones se notan mucho Porque el mundo científico Es un mundo muy pequeño En realidad Y en cuanto Porque aquí la mitad Bueno Un porcentaje de ustedes Pues se irá A otros campos Que no salen a la academia Pues la academia Es una vía muy difícil Es muy exigente Y muchas veces Te motivan a mal intentar Pues Los que Si vayan a ir por la academia Os daréis cuenta De que El mundo científico Es muy pequeño Y más en tu campo En cuanto entras un poco En tu campo En todo 3 minutos Voy a conocer a todo el mundo Que trabaja en lo tuyo Apuntarte Os recomiendo encargidamente Este labvisor Porque es un sitio Donde la gente Que está haciendo doctorado O postdoc Que esté trabajando en laboratorio Puede opinar sobre el laboratorio Entonces ¿Tú no te vas a un laboratorio A ver 4 años de tesis doctoral Que es como otra carrera Pero en un tema específico A ver qué tal Con tus compañeros Es una locura O sea Conozco muchos casos De gente que no ha terminado Tesis doctoral Con conflictos personales Con el laboratorio No porque no remute este tema No porque estén Por falta de motivación Entonces Si vais a querer entrar A un laboratorio Viste a la página Y veis Como son las referencias A ese laboratorio Dice Pues el jefe de aquí Es un cabrón Un déspota O la mejor persona Con la que he trabajado Experiencia y currículum Me voy a comentar Alumnos internos Todos sabéis Lo que es la figura Alumnos internos Y demás De al cuarto Los que estéis un año más Os recomiendo que intentéis Cara al TCG Que no sé si Ya viene incluido Alumnos internos O el TCG O no Meter a un alumno Antes de meteros A trabajar en un tema concreto Te hará mucha experiencia Sobre todo El día a día En el laboratorio Bueno Estas son listas Que os voy a ver La diapositiva O se las doy más Ya para que las colguéis Son listas Que tienen Básicamente En lo de Bioemprender Quería preguntar ¿Quién me quise ir a ver? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete ¿Dónde? Croacia ¿Croacia? Portugal ¿Cortugal? ¿Por ahí veis a dos más? Aquí ¿Vale? Lithuania ¿Vale? ¿Qué opináis de lo que era? Lo mejor Lo mejor, lo mejor Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es una experiencia Muy diferente Que te aporta muchas cosas Académicamente Depende del sitio Más o menos Puede ser que muy poco Pero Está todo bien ¿Y el idioma también? El idioma, sí El inglés va a volver Perfecto Bueno, si te gusta Con español Cada uno Como tú lo quieras Juntarte con el grupito de españoles O te puedes ir ¿Ustedes qué opináis de leer a Juan aquí? ¿Sí? ¿O estáis intentando juntar los grupitos de Kiris? ¿O estáis juntando con los españoles también? Intento hacer Fiti-fiti, ¿no? Sí ¿Y ustedes qué tal? Sí, claro La verdad que Esa no es la verdad Pero por la experiencia personal Estamos que en el grupo Sí, no Está hablando El tema de Bueno, para que no se ve Y sobre todo A mi persona Sabe mucho para La representación Que es un grupo 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 Entonces Yo digamos Para destacar Las cosas buenas Las cosas malas De un erasmo Podríamos decir Que las cosas más buenas Pues a nivel personal Desarrollo personal Lo podríamos denominar Podríamos también decir Os vamos a ir de un idioma extranjero Normalmente en inglés Y bueno ¿Y cosa negativa? ¿Algo en aquí? Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Bajo rendimiento Bajo nivel Bajo nivel O sea que no sacas tanta nota Como sacaría aquí No saco más nota Pero te enseño menos Digamos por qué Sacas más nota Porque el idioma Lo has comparado con Con el de aquí Entonces nos ayuda a subir la media Hemos sacado un poco también Y aparte Relativizamos Nos damos cuenta De cómo es nuestro centro Con respecto a otro centro Porque si solo vivimos En nuestra burbujita No podemos comparar No sabemos realmente Si la calidad que se imparte De ese centro Es buena Es mala O regular Y cómo lo da Los profesores Entonces Yo me insto a todo el mundo A irse fuera A explorar Hay muchas formas Si no es grande No es secret Si no es secret Estar ahí a este Hay miles ¿Alguno ha hecho uno de estos cursos Que le da WII? De Inmersión Lingüística Pues ¿Qué opinabas de ellos? A mi me gustó un montón Si porque O sea tú vas Yo al final fui solo Porque iba con un compañero Y lo pudo Por un examen de septiembre Y Y la verdad que el curso Es una pasada Porque es una gente de tu edad Y además Es un poco más grande Un poco más pequeño Pero que Es que te mete una caña Impresionante con el inglés Y al final Quieres que no Vas a tener que hablar Y vas a tener que escribir Y aprendes mucho Y no te está dando el tiempo Muy de acuerdo Yo Durante mi carrera No hice ninguna WII Pero si la hice El primer año Y segundo de tesis Porque yo soy estudiante Estudiante doctoral Pues aparte De mi carnet Estudiante doctoral Que lo que significa Ser estudiante Pues Puedo hacer este tipo de curso Muy recomendable Salió la convocatoria Hace poco Nosotros la charla No fue alguien Que no nos podíamos comunicar Aparte tampoco sabía Que le díamos participación Cuando salió Ucrenia Y Es una semana En una de las sedes De la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Que hay desde Tenerife Santander Yo estoy en Santander Y Tenerife La más al norte No tiene más eso Tal vez era diferente Pero ahí en Madrid Aquí en Sevilla Y te puede estar Una semana Por 100 euros Todo incluido Desde curso de la 9 de la mañana A 6 o 7 de la noche Y después Todo incluido Comida Enojamiento Por 100 euros Por 100 euros Yo creo que merece la pena Y además de reserva de plaza Para que no te vayas después En el último horario No puedo Me quiero ir a cumplir A mi primo Cualquier cosa de esto Hay mucha de esto Ya os diré la lista Y os pondré la diapositiva ¿Vale? Vamos a empezar Tfg Mi vida Ya está terminando Estoy terminando la carrera Y me queda el Tfg Y un par de accionados El Tfg Yo el Tfg lo hice De Patela Ferrujini Ojo ¿Qué es Patela Ferrujini? Patela Ferrujini Es una lapa ¿Habéis dado biodiversidad a uno? Sí Estrellas hasta Hasta la sopa de Patela Ferrujini Pues yo soy La tercera persona Que ha hecho una tesis Que está haciendo una tesis Y no la he hecho Que Patela Ferrujini ¿Vale? Primero fue Friye Quinosa Que es un director de tesis Después Friye Y ahora estoy ya haciéndola yo El Tfg Digamos que fue el comienzo De lo que iba a ser mi tesis doctoral Que al final no fue Porque el máster lo dice de otra cosa Y mi historia Pero digamos que yo empecé A trabajar con Patela Ferrujini Durante el Tfg Ya previamente acordado Sabiendo que tenía media De que ya iban a caminar Todos mis esfuerzos De proyectos de CPU y demás En esta línea En concreto Nosotros Básicamente sabíamos Que una mayoría de poblaciones De Patela Ferrujini Que es un molusco En peligro de extinción Se encuentra en Tfg Si yo voy a Ceuta una vez al mes Casi seguro O una vez cada dos meses En Ceuta Nosotros estudiamos Y con estudiamos Digo, muestreamos Todo esto Y si esto que es mucho o poco Pues toda esa costa Son como 1200 metros Contamos Cada 10 metros Todas las lapas Todas las lapas que había No solo contar Tallar longitud, ancho y altura Y no solo eso ¿Dónde estaba? Sustrato inclinado Sustrato vertical o horizontal ¿Por qué? Cosas que se hacen los biólogos estos marinos Con las lapas No Nosotros teníamos una idea en mente Nuestra idea era saber Si había más densidad O el tamaño de los individuos Dependiendo de Como de fácil Era entrar A esa zona Aquí Dibujo en tres colores El naranja Acceso restringido Se puede empezar Se puede entrar Pero solo de forma restringida Y No hay público general En verde Todo tipo de acceso Todo el mundo puede entrar De hecho Esto es un botellódromo Ahí es una collera Onde la gente se va a hacer botellos Antes de la feria Me han contado Porque yo ya estaba En el ferio Y estos rojos Y en esta zona En esta zona No se puede acceder Y esto rojo en la punta De la guardia civil Ahí hay una caseta De la guardia civil Y ahí no entra Ni dios Hay una paña Está todo blindado Con cámaras de bilancia Y demás Con lo que queríamos saber Si cambiaba la densidad Y la longitud del espécime Dependiendo de la sensibilidad De la forma Tras El verano Que nos hartamos En Punta Lapa Te digo Más de 8000 individuos Durante el verano De 2014-2015 Creo de verdad Pues ¿Qué me salió? Efectivamente Nos salió que efectivamente Había Un cambio significativo Entre unas zonas y otras Nosotros Estamos haciendo ese estudio Porque Hubo un tsunami Hubo un tsunami Y ese tsunami Pues Todo el puerto deportivo Que es esa zona Que habéis visto Probleada De roja Punta por decir Viene un poco detrás De hecho Toda esta zona En el puerto deportivo Se hundió De hecho Teníamos compañeros Del departamento de astrología Que estaban en las casetas Que la caseta literalmente Se cayó al agua O sea De un tsunami Una ola gigante Todo el puerto Destrozado Y dijo Ceuta Pues Esto hay que arreglarlo Esto hay que poner una Hay que crecer Recrecer El El Y nosotros Se nos plantea ese problema ¿Qué haría usted? Una especie de peligro de extinción Sabemos que en la zona Hay 8000 individuos La forma de recrecer esto Es Echando piedras Sobre la piedra O sea Aumentando la escollera Si la escollera medía 2 metros Pues hacerlo medir 4 metros ¿Cómo resolveríais alguna idea? ¿Matar las lapas? Toma una lapa Más o menos ¿Qué mata? No hacerlo Mata a las personas Tenemos una idea ¿Cuál le da las lapas Un sitio donde puedan vivir? Después de construir Y volverlas a trasladarlas De nuevo Ahí Tenemos un problema con eso Nosotros En otro experimento Hemos hecho los traslados De coger la lapas De la cabeza Ponerla en otra piedra Pero hay una mortalidad De un 80% Chunguillo, ¿no? Bueno, sobre un 20 Pero no es la forma de hacer ¿Alguna otra idea? Y rescatar la escollera Construir la escollera por delante O algo así Muy buena idea También se ha hecho En Gibraltar O sea, Gibraltar Con Fri y Spinoza Mi director de tesis Y también Bueno, se espera Otra gente del departamento Pasó algo parecido Y tuvieron que mover Y lo que hicieron es Desplazar la escollera Pero al final Esa es una logística De por cada piedra Tiene que coger una grúa Un camión Que al camión tiene que poner ruedas Para que las vibraciones No hagan que se separe la lapa Y al final Se gastaron pastas Y no fueron tantas lapas Las que se movieron Pero bueno, sí Lo hacíamos ahí ¿Alguna más? Lo dejamos así Bueno, pues básicamente De básica Pero por falta de De emprender las cosas Y de forma administrativa Al final fue el problema Nosotros durante el TFCI Hicimos una propuesta Mi propuesta Básicamente Justicia en que Vale No podemos Mover esta escollera No podemos mover los individuos Porque hay dinero para ello ¿Por qué no? Ponemos aquí Otra escollera De forma que En vez de La electricidad Que tenemos Donde están todas las lapas Creamos una nueva Creamos una nueva De forma que Reduzca todo el potencial del agua Toda la fuerza Del agua En la primera escollera Y ya solo llegue Un grano residual A la segunda Problema durante ese Bueno La construcción de las colleras Puede matar a todos los individuos Te dijo que se podían poner Por unas membranas Así como las que ponen las obras Pues lo mismo Hay obras submarinas Y como que se cerca Por una membrana Para que no Afecte toda la construcción A las lapas Bueno Nosotros dejamos la propuesta Y ahí está Cociendo polvo De polvo Esto es muchas veces Lo que pasa en la administración Que no depende de nosotros Que las cosas cambien Dependen de Ver que está más Más arriba Bueno Pues Queríamos comentar eso Lo de proteger a una especie Y el de proteger a una especie Y el de proteger a una especie A la lapas No solo es importante O proteger a una especie Es importante Porque protegemos El medio En el que vive esa especie En este caso Se intentó dar A esa escollera Como un nivel De la teoría de protección Microrreserva marina artificial Microrreserva marina Porque es micro Porque queremos Que fuera una reserva Y artificial Porque no es natural No Es una escollera Es algo artificial Entonces Hemos propuesto Ese nivel de conservación Ese nivel de protección Y se está empezando a usar Esto es relativamente raro Pero es que Ceuta Es muy extraño Ceuta tiene El único puerto del mundo Que es completamente limpio Entre otras cosas Porque tiene Un extremo En el norte Y un extremo de sur Que hace que Cada seis horas Pase todo el agua Y se limpia el puerto Completamente Es por ello Que es una de las poblaciones Más importantes De parte de los margines Bueno Esto es Los ritmos de machacas Allí Todo el verano Contando la paz Nos pusimos tela de moreno Bueno Hemos terminado el grado TFG El inglés pasado Ya todo fantástico Ahora pues Una gran decisión Muy importante también Estos son 10-15 minutillos Esta página web Y os puede indicar De cuáles son Vuestras habilidades Como investigador ¿Qué quiero decir? Digamos que esta página Desarrolla como 20 perfiles diferentes Perfil comunicador Perfil de emprendimiento Perfil de investigador Perfil de técnico Y digamos que Haciendo este Un test Esto en inglés Pero Pues puede averiguar Cuál es Su perfil Y posibilidades de trabajo En ese perfil Es muy importante Eso de conocer Cuáles son tus puntos fuertes Y tus puntos débiles Porque al final Trabajar en tus puntos fuertes Siempre es más fácil Que trabajar en tus puntos débiles Y si Tienen una cierta facilidad Ingenata Para ello Pues Puede ser un cambio Bueno La mayoría de ustedes Por no decir El 90% Después del grado No están en salto Porque para ya ser Un master Casi de 1 Porque hoy en día El grado per se Tiene Tiene Bastante Bastante Voluntilidad Entonces ¿Qué? ¿Alguien un segundo para acá? Para acá Vale Bueno Pues el master Es lo mismo Es como Ya se ha puesto Analogía Y la analogía Varias veces En esta charla Pero estoy haciendo un puente Yo literalmente Terminé la carrera Y me tiré por un puente Digo No lo digo Lo hago Entonces Puerta al cual ¿Qué hice? ¿Cómo me metí en el master? Bueno Son todas feitas Después de la carrera Lo digo Con la lista Que no quiero Ni voy a mencionar Que lo tendréis Tanto por El bioemprender Como Por la diapositiva Y Y bueno Todo el master Pero antes Quiero reflexionar Sobre el gap year ¿Sabéis lo que es un gap year? Es un año Más o menos Que se toma Digamos Para tu desarrollo personal La gente Muchas veces Piensa que es un desperdicio de tiempo Que es para la vida loca Y que no te va a repercutir En tu futuro Yo personalmente Creo que es todo lo contrario Que tenés un año Para reposar Todo lo que has estado estudiando Estaba un poco Partido Tanto de la dinámica Estudio Examen Trabajo Estudio Examen Trabajo Te puede llegar a agotar Te puede llegar a agotar Y que No tengas la misma ilusión Con la que empezaste Dejaste Un continuo Un continuo Trabajo Entonces Yo Me hubiera gustado mucho Y todavía no descarto Ser un gap year El gap year Básicamente es un año Normalmente te tomas libre Te tomas libre Para viajar Conocerte a ti mismo Saber lo que te gusta Desarrollar Desarrollarte a modo personal De forma que Averigua lo que me gusta Averigua lo que me hace feliz Y después Como Quiero Trabajar Como me veo a mi En 10 años Una gran pregunta ¿Qué me veo a ti En 10 años? Yo no sé ustedes Yo no tengo ni ideas Pero no hay ideas Hay un montón de posibilidades Por ahí Saltando un lado para otro Y a ver si cojo alguna de ellas Yo recomiendo Que están saliendo ahora muchas La working holiday La working holiday Que se pide A partir de julio Es una visa Una visa Que tiene tanto Canadá Como Japón Que la incorpora Nueva este año Y a Australia La más típica Es la de Australia Por lo que haría Llamar más la atención Que la mismo Canadá Entonces una visa De un año Que aparte Si trabajas En farming O sea En granja Y eso Es otro año Adicional O sea Esto mantiene Estás de dos años Una visa Y es una bolsa De trabajo temporal Entonces tú vas viajando Vas a la bolsa Te dan un trabajo temporal Ya puede ser Trabajo de granja O construcción O como camarero Si cobras bien O como aquí Camarero allí Cobras dos o tres veces Lo que aquí Y trabaja uno a dos meses Viaja uno Trabaja uno a dos meses Viaja otro Y vas viajando Por Australia Que es enorme Que en los mapas Están mal expresadas Por lo de mercado Y toda esa historia Pero es enorme Y bueno Una opción Una opción De conocer gente Dominar el inglés Porque después de un año Venía a Australia Sin no dominar el inglés Es un poco brindar Porque es un año En un sitio Hombre o parlante Y bueno Yo lo recomiendo Al menos que lo bichee La posibilidad Es que os puede aportar Otro El Puerto Hawaii Básicamente Es muy parecido Pero más bien Por Europa Porque no necesitas Una visa específica Y puede ser O de au pair O hay muchos Trabajos temporales ¿Vale? Voluntariado Mucha gente Se hace unos 3 o 4 meses Voluntariado Y se va a Cabo Verde También con las tortugas No sé si habéis salido aquí ¿No? ¿Sabéis lo que es? No sé exactamente Como va Porque no lo hice Porque me convertiría Con el Amazonas Básicamente Era una o dos Y elegí Pero básicamente Te vas a Cabo Verde Y estás allí Haciendo un voluntariado De cría Y conservación de tortugas Entonces Básicamente estás allí Estás velando Porque las tortugas Podían dar mucho hueco Que es decir Que lo se ve todo huevo Y que después se va a añadir Y demás ¿Alguno de ustedes Cree que es inteligente? Ahora nos pregunta más ¿Soy más inteligente Que el de vuestra izquierda? Que levante la mano Si crees que es más inteligente De la izquierda? Bueno pues Bueno Yo estoy a Vamos a pelear y luego Voy a ver que es más inteligente Yo os voy a hacer Una serie de preguntas Podéis creer ¿Quién cree que es más inteligente Entre dos sujetos Que voy a poner Lo primero Einstein Estamos fuertes ¿O Leo Messi? ¿Quién piensa que Einstein es más inteligente Que Leo Messi? ¿Nadie? ¿Quién piensa que Leo Messi es más inteligente Que Einstein? ¿Pero qué inteligencia? ¿Cervantes o Mozart? Es complicado Esta más fácil Si, si ¿Quién piensa que O un saco el batón? Creo que claramente El saco el batón anda aquí Bueno Efectivamente Mucha vez Ya muy rápido Esto es sobre Las inteligencias políticas ¿Vale? Una semana Es una teoría De Howard Carter Que básicamente Lo que dice Es que La inteligencia Que normalmente Se mire En la lógica matemática Y un poco La lingüística Tenemos que empezar A desechar Esos términos De listos Inteligentes Cada uno Es inteligente De una cosa O otra Y es muy importante Darse cuenta De que es inteligente Para bien O prestar más atención A lo que es más inteligente O a lo que menos De forma que sea Una persona más equilibrada O destacar En un campo concreto Y Claro Adecuar tu trabajo Y tu día a día A lo que sea más fácil También Me encanta esta viñenda Yo siempre que doy La presentación La presentación La intento poner Aunque la cueles Pues Básicamente Esto es la realidad El sistema educativo Nos hace pasar Por Por La misma El mismo raso El mismo palabra casal A todos Que es Memorística Normalmente Con genética Y física Pocas más asignaturas Son de Darle muchas vueltas Al coco Bueno Genética molecular Tiene que darle Muchas vueltas Al coco ¿Usted cree que sobreviven los más aptos? No A mí no me gustara Esto lo dijo Dargo en su momento Está muy bien Pero realmente yo creo que más bien sobreviven No sobreviven los menos aptos Porque imagínate en ese escenario En el que el examen es Subir a darlo Obviamente el mono pasa el primero Entonces imagínate que el pingüero Al final se las arregla Entre el pico Las arreglas Y no sé qué Y claro Al final pasa No es el primero No es el más apto Pero no es el menos apto Entonces digamos que pasa ese filtro evolutivo Lo mismo pasa aquí Nosotros tenemos que Empezar a cambiar El sistema El sistema De Cómo se evalúan las cosas Cómo Cómo Evaluamos esa inteligencia Cómo Porque la comunística es un criterio Podría ser otro mucho Podría ser un combinado de otro Pero bueno Yo solo os digo esta información Y entre todo a veces En unos años Podemos cambiar las cosas Y además Perfecto Maestría Máster Hice el máster de la facultad Yo empecé el máster de la facultad El de biología mancada Habréis oído Ahora van a charlas Mil cosas Máster de la facultad Y llegó un momento En que me dijeron Salió hoy en diciembre Para irme en enero O sea una locura Oye que han salido Unas bocas Unas becas Para hacer un medio máster En México Y yo A todo Y mi filosofía de vida A todo que sí Yo te voy a ir todo el mundo A México Seis meses Que locura Y he dicho Bueno A ver ¿Qué locura es? Si no vuelvo Si vuelvo Yo no he venido Una locura Me la dieron Nos fuimos tres chavales Y fue un abuso O sea fue un abuso De experiencia De trabajo Porque claro La maestría son dos años El máster es uno Entonces allí Para que todos tengas El título de maestría Y dicen Vale Ahora tenéis que hacer La asignatura mínimo De la maestría Menos de que Como matemos Entonces tuve que Hace como un año De maestría En Cuatrimestros Fue Muchas noches Sin dormir Mucho Mucho Repul Mucho Mucho café Pero al final Siempre sale Es una De las anécdotas De la vida Que Todo tu mente Dentro de lo que sea Que al final va saliendo Después la situación No va a salir Puede ser No en tiempo Puede tardar más Puede tardar menos Pero va a salir Entonces Ese segundo Cuatrimestros Y este FM En En México En Mazatlan En especial Y bueno Así como anécdota Justo el viernes me enteré Que me voy a estancia Me voy a estancia A México otra vez Con el mismo laboratorio Por tanto hice conexiones Estuvimos contentos Con lo que hicimos Y me voy Pues en un mes Se supone Me he preparado todo Pero Entonces TFM Realizado en México El organismo que Utilizamos Para El TFM Fue quitón Articulato Un quitón Hay que saber Lo que es un quitón Un polistacóforo Otro molusco Lo mío De los bichos Estos Blancos Es un bicho de estos No se ve muy bien Aquí están blancos Se ve un poco mejor Pero están blancos Pero están blancos Porque básicamente Tras la aplicación De Un estudio de acidificaciones Que Rehibimos Tres supuestos De futuros De acidificaciones Oceánicas El control El control En su puesto En 50 años Y en su puesto En 100 Claro Nosotros El control Fue muy bonito Se quedó su color Pero el que Supuesto de 100 años Fijaros Cómo se quedó el bicho Tras 23 días Se decoloró Toda la pitina Y al final Vamos a la mora La mortalidad También aumentó mucho En el tratamiento De acidificaciones Esto en verdad Fue una locura Porque yo me encontré Ve aquí Todos los depósitos Entonces yo fui Allí a una tienda Que están los toques O sea me encontré En la habitación Y en él Y me dijeron Bueno Mántate un experimento Así de acidificaciones Oceánicas En dos meses Yo Bueno Vamos a ponernos Esto como es Claro Ahora ponerme A contra la tapa Para que caiga por caída Para que cada uno Tenga insuflado el CO2 Después claro Tiene que haber Si tú solo pones Agua con CO2 Con CO2 insuflado Eso se va liberando Y al final Pierde el pH Que se supone Que tiene que tener Entonces es Flujo continuo ¿Cómo regular La cantidad De agua que tiene? Pues le pones un tubito Y que rebose Con un momento dado Bueno Otra cosa Animal de vivo O sea los animales de vivo Tienen los solos Cogelos Y después que sobreviva Donde tú los pongas Alimentalos O sea Una historia Mi idea fue Coloqué esa fraca de PVC Al sol Para que se llenaran de verdina Pero que se alimenta Y eso se lo ponía todos los días Le ponía fraca de PVC Con cianobesteria y con diatomeos De biofil Básicamente Bueno al final Salió mucho mejor de lo esperado Pero la verdad Que no esperaba No tenía mucha confianza En el experimento Nada más una cosa Un detalle Que no me acuerdo Durante esos 24 días 23-24 días De experimento El depósito que teníamos arriba Había que coger una bomba Y llenarlo Desde el mar Claro Solo podía hacerlo en marear Desde el mar Al depósito de arriba Entonces Cada 12 horas Tenía que estar Si o si en el laboratorio O sea Fin de semana O sea Cuando fuera Siempre tenía que estar Cada 12 horas En el laboratorio Para llenar el depósito de arriba Entonces Fue un poco interesante Pero como ya he comentado Al final sale todo Eh Voy a pasar un poco ya El máster Como ya he comentado Ya hemos terminado el máster Ahora vamos a La tesis Mientras estaba Haciendo el máster En México Pedí la beca a FP1 ¿Cómo pide una beca a FP1? Bueno Pues básicamente Habla un poco Habla un poco De tu inquietud Con tu profesor Con el profesor Y tú quieras hacer la tesis Él te oferta Un abanico de posibilidades Que son sus temas de trabajo Después De esos temas de trabajo Tú dices Vale ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que puedes tener También más proyección internacional? O lo que fue Termina Llegando a un acuerdo con él Y al final Te gusta mucho el tema De la tesis Como ya he comentado Pues voy a hacer Estoy haciendo una tesis autoral Sobre manejo E implementación En esta tesis ¿Vale? Como empezó la tesis Y como es ahora mismo No tiene nada que ver Pero nada absolutamente que ver Bueno Esto es una botilla Que tiene una cría De como 2 o 3 milímetros A ver No dais ni idea Esto es A la gente A la tesis La beca a FP1 Para que tienen Como en cuenta Se pide Salen como 800 cada año De esas 800 Hay 3 Plaza Bueno, 3 Con el instante Por cada plaza Cosa que cuenta En la primera fase El currículum mitad Es el instante No también Lo único que viene Se supone Que lo voy a poner Lo hago aquí ¿No? ¿Sí? Ahí está Esto es teórico ¿Vale? Se supone que tiene que ir a menos 7 con 15 Y es con 15 7 con 15 Para poder pedirle Si no tienes eso No lo puedes pedirle Pero vamos Me sorprendería Que pasara la primera fase Alguien con 7 con 15 No quiero desanimar a nadie Pero Normalmente Te puede empezar a plantear Una FPU Con 7 con 5 O por ahí Lo muy importante También De esta fase Es pasar a la primera fase O sea Si pasa a la primera fase Después te trae un mundo de posibilidades Pasando a la primera fase ¿Qué pasa? Primero Que en la segunda fase Ya te cuentan otras cosas Ya no es solo tu nota Entonces Al contar todas las cosas Por ejemplo El currículum mitad De tu director Eso cuenta muchísimo Entonces Estar con un grande En el campo Ayuda mucho Facilita mucho las cosas A la hora de conseguir becas No lo mismo Por desgracia Porque no debería Tampoco Exclusivamente ser eso Que Restringirse A un Investigador joven A lo mejor Que necesita becario Para empezar Pues nunca le van a dar Una vida a él O Tiene un currículum Muy fuerte Historial científico De tu grupo de investigación ¿Alguien sabe Que es esto De grupo de investigación? Ni usted Ni nadie O sea Te lo digo ya Eso es Tú se supone Que pones Algunas personas Que están relacionadas Con lo que vas a hacer De texto Y que van a aportar Su currículum A tu formación Tu director Te dice Mira Vamos a meter Esto Y esto Que son gente Que o tienen currículum Y te van a apoyar En tu candidatura Como En tu candidatura Predectoral Y la memoria Esto De la memoria Hay que ver Palabra por palabra Lo que estás poniendo Es lo que evaluaron Muchísimo Y un pequeño error Es Se nota mucho La evaluación De la memoria Y tienes que ver Tienes que salvar el mundo Con tu memoria Eso es Tu proyecto Tiene que ser El mejor proyecto Que vayan a leer Durante la mañana Es complicado Pero aquí sale tiempo Y la propuesta Después de escuchar Esta memoria También la puedes reutilizar Es decir Tú pasas a primera fase De esto Y aunque no pasas A segunda fase Te permite Pasar a plan propio Hay muchas veces A plan propio Que son más accesibles A la nutrición De FPV Plan 4 Programas de conocimiento Y solo puede haber 2 Decarios plan propio En el mismo departamento O sea Si hay 2 Os preguntarás ¿Cuánto te queda Para terminar? A lo mejor ¿Cuántos años Lleva el texto? Digamos Podéis Incorporar A la comunidad Plan propio Entonces Pero tiene que pasar Como requisito Indispensable La primera fase De la FPV Y como esto Para otras becas Si dicen Vale Si tú pasas a pedir Una fase de la FPV Puede pedirla Si no Olvídate Como digo Estas son cuestiones De becas de nota Pero Ya lo han explicado Tanto Pablo como Genován No es la única forma De hacer la academia Ni de investigar Es una forma Que es más fácil Y aparte Lo bueno de la FPV Que te la conceden a ti ¿Qué quiero decir? Yo puedo cambiar de tema Yo puedo cambiar de director Yo puedo cambiar de grupo Investigador De equipo Puede hacer lo que quiera De mi beca Una FPV La dan al investigador Y el investigador te contrata Entonces Puede pasar a montar Y tú puedes cambiar No es usual Sobre todo Porque si ya te han metido El tema Y poca gente Va a hacer En el tiempo restante El proyecto Que tú ya has hecho Pero puede pasar Mi tesis Cuatro capítulos Vamos a intentar Hacerlo muy resumido Y agarrar un poco Un poco La oficia para este mes De mi tesis Primero Voy a comentar algo Sobre patela feruginia Para los que no hayáis dado Nada de biodiversidad Porque el que hayáis ido A un par de clases Y ya sabe de lo sobre patela Pues lo comentarán José Carlos Creo que ha sido una norma Primero Un molusco intermarea En peligro de extinción Molusco que vive En la barra De la barra Masta Y está en peligro de extinción Especies Mascutitas Protándricas ¿Qué significa eso? Para brotar esa febra Muy bien Nacéis como macho O nací en maduro Primero son machos Nada más a partir del año y medio Y a partir de cuando miren Bueno, miren hasta 11 centímetros Es el máximo que hemos registrado Que fue ese verano Lo registramos Entonces a partir de 5 centímetros Por ahí Se empiezan a convertir en Esto es claro Si tú siempre vas cogiendo Las más grandes Siempre estás cogiendo las hembras Son los motivos Por los cuales es muy difícil Conservar esta febra ¿Qué más? Secundación externa ¿Qué es eso del efecto al? ¿Alguien de ecología? ¿En qué le suene? No recuerdo Lo estudiado de ecología ¿Eh? ¿El número mínimo de especies Para que se conserven? ¿Por ahí? Muy bien ¿El número mínimo de especies Que debe caer en la población Para que siga parada? Muy bien ¿Mínimo número de individuos Para que la población siga parada? Eso es muy importante Sobre todo en especies De fecundación externa ¿Por qué? Porque tú vas a aceptar más Los ovocitos y los formatozoides Y ahora Para que ellos coinciden en el mar Indigable al menos Una gran población de individuos Que hagan exactamente lo mismo Si no Es muy improbable Que se encuentren en el mar Y aparte en las condiciones De mucha marejada Que haya Que no sea más corriente Que se lo lleve todo Y todo esto Y estén así Desplazándose Cosas de los otros Entonces Perfecto Necesitamos un mínimo número De individuos Para que la población Se sostenga por sí mismo El poder reproductivo Dependiendo El tamaño Eso es muy importante Esta especie Y otra especie Una de 8 centímetros Tiene 10 veces más ovocitos Que 10 Bueno, tiene Es lo mismo decirlo O 10 veces más ovocitos Que Sí Que es una decenita Lo he hecho bien Entonces Claro Si siempre estamos Haciendo una presión Sobre los grandes ejemplares Estamos Dividiendo mucho El poder reproductivo De esa población Para que conserva una alapa ¿Qué le importa una alapa? ¿Qué importancia tiene? ¿Alguien me da motivos? ¿Razones? ¿Alguien me da motivos? ¿Alguien me da motivos? ¿Nadie sabe decirme por qué conservar un bicho? ¿Que sea endémica? ¿Que sea endémica? Muy buena ¿Cómo? ¿Interés económico? ¿Vale? ¿Por el papel de la alapa? ¿El papel ecológico que tiene la alapa en el ecosistema? ¿El invertebral es la más amenazada de Europa? ¿Algo así? Exactamente ¿Alguno más por ahí? Bueno, yo creo que aparte de todo lo que hay comentado Que son muy importantes Yo creo que también tenemos que comentar El motivo ético Si está en periodo de extinción Por nuestra culpa Porque básicamente es nuestra culpa Por recolección Y por los sustentos ceras Que menos Que al menos Invertir Dentro de lo que se pueda Y esa balanza Y al menos mantener la especie Pero no estoy diciendo Que hay muchas especies Que de manera natural Se están exhibiendo No vamos a poner tampoco Un esfuerzo En todas esas especies Pero estas claramente Que originan El origen de sus desapariciones Por el hombre También una cosa muy importante Es que Muchas veces Cuando protegemos a esta especie No solo Protegemos a esta especie Es el efecto paral Protegemos a los ecosistemas Y en los ecosistemas Hay muchas otras especies Puede ser el Astroide calcularis O otras lápores Que también están muy grandes Bueno La lápula que viene En Nepandla Es Nepandla es En Guatín Que es nativo mexicana Es entremundos Es verdad que El intermarial Es un sitio Súper difícil De vivir Cada seis horas Está inundado Y cada otra seis Completamente a la solana Y eso puede pasar En verano En invierno Con seis grados O con cuarenta y dos Pues es un ecosistema Muy duro Muy duro Y que requieren Organismos que estén muy especializados En el ecosistema Entonces Lo primero que hicimos Traslado Esto es muy bonito Decimos Vamos a hacer un experimento Traslado Que bonito Como habíamos dicho Coger O trasladado A nosotros Aparte de eso Que ya estaba estudiado Se nos ocurrió otra forma Entonces decimos Vale ¿Por qué no ponemos una estructura? Hacemos que de alguna forma La lápula se suba O que reclute ahí O sea que los juveniles Que se asinten ahí Y movemos esa estructura De forma que Nos estamos llevando Su casita A otra parte ¿Vale? Es una idea Que no es tan fácil Paso número uno Ve a Leary Green Link Busca algo que pueda valer Porque aquí no estamos hablando De mucho dinero Yo este proyecto Lo he hecho con 1200 1300 euros Que la investigación No es nada O sea pero nada Después Problemas administrativos ¿Podéis imaginar Cuántos permisos Hay que pedir Para tocar un lince O lo mismo Para la lapa Exactamente lo mismo ¿Por qué? Siempre digo extinción Claro Yo para mover Para tocar Para pinchar una lapa Yo pedí el viento Yo pedí a España La Junta Andalucía Si yo en Teuta A Teuta Porque yo no tengo más de Teuta A medio miento es Teuta A medio miento es Andalucía Imagináis La cantidad de papeles Que yo tengo que hacer Para trabajar En esta especie Entonces lo primero Compramos la plata Compramos varillas De un metro De aceler inoxidable ¿Por qué? No compramos tornillos Porque no había Anotra necesidad De un tornillo De 15 centímetros De aceler inoxidable Y pues pues Vaya mucho más dinero Compramos las varillas Y lo cortamos a nuestro gusto ¿Por qué aceler inoxidable? Pues va a estar En intermareal Completamente expuesto Después Taladra de la roca Para fijar En la estructura Tú tienes que Estar bastante seguro Que se va a quedar ahí Que no se va a mover Lo lleva a un taladro Un taladro en el mato Que funciona con botellas de buceo Aire a presión Aire a presión Aire a presión Aire a presión Que Porque la manguera Va a dar una botella Y taladrando ahí De forma paralela Que no te desvíe un poco Una locura Y pasa Entonces por la joyera En una botella No sé si se había escogido Uno o se había dulceo No pesa poco Las colocamos Conseguimos que se deshubieran ¿Por qué? Porque se generó Un videofilis Con el sol y demás Y al final Pues se subieron Y otras se reclutaron Pequeños reclutas Que se van a ir a la columna de agua Dijeron Mira que chulo Me voy a poner aquí Y voy a montar mi casa Mi casa aquí ¿De dónde hacemos los traslados? Hacemos dos traslados Primero Hicimos un traslado En diciembre Que cogimos Todas las que tenemos en cesta Y las movimos a la línea En coche Tal cual Cogimos las placas Y las colocamos en bandeja Con un amortiguador Para que la ventilación En el coche No se fueran a estresar A las poquecitas Después El coche refrigerado Por supuesto No es de cualquier coche Un cambio refrigerado Sus 20 Sus 18 grados de temperatura Cursamos en el ferry Cursamos una línea Y de ahí volvimos a hacer Exactamente No nos pusimos la línea Volvimos para atrás Y lo dejamos atrás En el ferry ¿Por qué? ¿Qué queríamos estudiar en esto? La mortalidad que obtenemos Hacer un traslado Se puede ver O bien Inadaptación Al nuevo ambiente O bien Por el traslado en sí El cambio El estrés provocado Durante el traslado Entonces al hacer eso Estamos haciendo nuestro cero La mortalidad que tengamos De este experimento Nos va a dar En el segundo experimento Cuanta mortalidad Se produce por inadaptación ¿Vale? Estuvimos ahí Lo dejamos atrás en el Ceuta Diferente sitio Pero en la misma zona Durante tres meses Tres meses Estuvimos lo deseando Veinticuatro Cuarenta y ocho Cuatro días Una semana Dos semanas Tres semanas Cinco semanas Siete semanas Y diez semanas Ahí el segundo Ceuta A contra la Y a ver que está todo bien Que mira Estás a movil Mira como si te está escapando Y claro Tú ya pones nombre Incluso alguna Algunas tochas O sea Hace tiempo que no la veo Estoy preocupado Curiosa, ¿verdad? Entonces Después Segundo traslado ¿Vale? Cogemos las mismas placas Y ahora alcancemos A trasladar a la línea Ahora sí Las colocamos allí Las colocamos allí Y lo mismo El mismo monitoreto Veinticuatro Cuarenta y ocho Cuatro Una semana Dos semanas Tres semanas Cinco Lo que fuera Desde el primer traslado Sobrevivieron De treinta Veintiocho En el segundo traslado Sobrevivieron De cuarenta y siete Treinta y tres Tras los tres meses Hombre Comparando con la mortalidad Que hemos visto Que se sufría En otros traslados Pues está bastante bien Es una metodología Que puede ser factible De hecho Esto surgió Como una especie De Adelanto Digamos De un proyecto Que tenemos en el departamento De un proyecto live Con acción Con acción Ingeniería Que van a construir Unas placas 3D Una placas Que ya habré contado Seguramente Porque están los medios De este ¿No? No Pero esto live Construcción Por impresora 3D De unas placas Se atacaron Unos tochos Pero bueno Se construyeron las placas Y se pusieron en Melilla En vez de en Teutra Con la misma intención Que la mía La mía low cost La suya ya A Tocateja Pues esto live Ya hay dinero europeo Así no puede sacar Muchos recursos De ahí Entonces Cuando yo he presido por medio Todo es mucho más fácil O mucho más caro Pero todo es mucho más fácil Y Están ahora mismo Haciendo otras lados Segundo Reglutamiento Reglutamiento es Cuando una larga Se asienta En un sustrato determinado Que Yo creo que hay que saber En dónde Regluta a mi lado Si regluta más En la parte arriba O más en la parte abajo Y bueno Dentro de ahí ¿Qué prefieres? ¿Sustratos verticales O horizontales? ¿Cuáles son los factores Que yo tendría que tener en cuenta? Si está bien mirada No creo Esta cuadrícula De 25 por 25 Y este es mi bichito ¿Cómo? Organizarí usted el experimento ¿Alguna idea? De que antes nos vamos Me voy a quedar callado Hemos dicho Que queremos ver Altura ¿No? Es decir Si Recluta ¿Por qué quiero saber eso? O sea El objetivo de este experimento Es Poder poner placas Realmente Donde vaya a reclutar De forma que Vamos los individuos pequeños Si yo no sé Dónde recluta Dentro de la intermarea Que puede ser un metro Yo no sé Si esto va a poner Intermarea Este es el rango No sé si recluta Por aquí O por aquí Puedo saber Dónde poner la plata Entonces digamos Que uno de los factores Sería altura ¿No? Voy a poner La mitad de la réplica En la parte de arriba Y la otra mitad En la parte de abajo De forma que Al compararla Vea Si hay diferencia En los números reclutas Que tenemos ¿Y cuál es el otro factor? Además lo he citado ya No pasa si no le he dado nombre La inclinación Efectivamente La inclinación La inclinación Por lo mismo La mitad de la réplica Van a tener Vertical Y la otra mitad Horizontal El último Factor es el sí ¿Para qué? Para intentar No restringirnos Todos los datos A una zona concreta Sino A lo mejor Todos los datos Nos salen A lo mejor Aquí resulta Más arriba Y horizontal Y aquí Más abajo Y vertical Entonces Vamos a coger Varios sitios De forma que Podamos replicar Esto Y por supuesto Una replicación La actual No solo la replicación Espacial Entonces hicimos esto Para ello Lo mismo La salvador Ahí Hicimos tornillos Una etiqueta Cada tornillo Y nos dice No puede ser Vertical Al Puede ser Vertical Y cada dos meses Vuelve allá Le pongo A echar O sea Picho De dos milímetros Món alutrado Dos milímetros y medio Imaginaos Yo puedo pasar Dos o tres minutos En una cuadrícula Así mirando Tranquilamente Y después Claro En diciembre Porque en verano Es muy bonito Es muy bonito Pero en diciembre No es tan bonito Cuando está Recuerdo De hecho Hace tres años Un 31 de diciembre Contando Lapa Llegando después A mi casa Por la noche Ya para la jugada Y la fiesta Por supuesto Otro experimento Aforesia Eso es un término Que tampoco Vais conocer La aforesia Más rango Donde reclutar O reclutar Realmente Porque Tienen Algún acercamiento O algo Que pueda depender Los adultos Que hagan Resulta sobre él Bueno Pues Tengo que ir Yo estudiando Y básicamente Los factores Aquí serían Sitios Como Es muy complicado Saber Si es un factor Muy local O algún factor Y bueno La localidad De Ceuta Melilla De Ceuta Con un amplitud De marea Mucho mayor Y de Ceuta Con un amplitud Mucho más Destricida Y mucho más replicación Esto Es mucho más fácil Ese estudio Porque es con fotos Nosotros Ponemos cuadrícula Hecho fotos De que porcentaje De la policía Tienen Un individuo encima Esto es Un proyecto de isotopo Que estamos siguiendo Tanto Paco Como yo Yo Ya está terminando Ya Esotopo Metagenómica Metagenómica Es el proyecto De México Que lo he puesto Entre paréntesis Porque no sabía Si me lo iban a dar Y lo superviente Entonces al final Si lo voy a hacer Que me voy a dar Estómago Bueno De lapas Y voy a ver De donde proviene Los ítems que están Si El contenido estomacal Proviene de la roca O proviene de la columna de agua Porque hay muchos moluscos Que obtienen De la columna de agua Son mediones Son bastante cercanos Entonces tenemos duda De que queremos comprobar Las evidencias Y el isotopo Básicamente ver Exactamente el isotopo Que tiene Es muy parecido A la columna de agua Es reforzada La misma idea Voy a pasar Por último Estancia Pues tuve mucha suerte Y esto que digo yo De ser cara dure De decirle que todo así Me ha retribuido Cosas muy buenas Por ejemplo Yo no tenía ni idea Donde ir a estancia O lo digo así Espero que no estés viendo Estos directores Mi director de estancia Yo no tenía ni idea No tenía ni planificar Ni una estancia Y yo puse Bueno Google Me salió Y yo no tenía ni idea Me salió Harvard Me salió Jake Me salió en España Bueno Me voy a Harvard Empiezo a buscar Que grupo puedo meter algo Y estar relacionado A mi tema Vi un grupo Un grupo de invertebrados De Departamento de Involucionario y Biology Y escribí un proyecto Específicamente para ese grupo Sobre mi especie De lo escribí Le mandé un correo Y se lo apunté Oye A ver qué te parece Si hacemos un proyecto De identificar Cómo hay conectadas Están las poblaciones En parte de la ferroquímica Hay una especie En peligro de extinción No sé qué historia Vendo toda la moto Le prometo El oro y el bolo Me dice Pues me parece muy interesante Vamos a pedir la estancia Y a ver qué pasa Me ha pedido obviamente Con Harvard Y una cosa De las que cuenta mucho En las estancias Es el vestigio Del centro al que vas Ya sabían Cuanto más de esto Que me le van a dar Y Estuve tres meses Fue una locura Porque me metí un tema De que me metí un número Yo que no sé No sé cómo salir todavía Pero Sacamos la cosa Del laboratorio Volví aquí Y después pedí otra vez Otra estancia Para sacar la cosa Bien formada Entonces Básicamente Lo quité Llevarme ADN De todas las poblaciones De De todas las poblaciones Donde podemos Nosotras Las frujines Lo analizamos allí Lo fragmentamos Lo unimos Y bueno Al final Por conectividad enérgica Y mucha Informática detrás Pudimos Identificar Que realmente Que los resultados Todavía no están Publicados Ni nada Es una gran población A pesar de lo alejada Que está la población Y lo alejada Que están Están todas Sonectadas Ya sea por las corrientes De agua Ya sea porque Las larvas Permanecen en la columna De agua Más tiempo De lo que pensaba Y con esto Quiero decir Tillo Echad de cara A la vida De verdad Porque A mí Quiero decir Que se iba a estar Carval Seis meses No tres Seis Y de chiripa Vamos Que esto Ha costado 32.000 pagos Y mi laboratoria Paga un euro De ella Que tampoco Es que Tenga mi jefe Que estira Ahí dándome Un pasillo Detrás Que tiene cara Y no lo tiene Por delante Y ya Solo puede conseguir Así Y con eso Para todo La vida Y yo creo Que Si me voy a poner A la vez Pues mira Un poquito tiempo Para preguntas Pero yo creo Que Altai Es el ejemplo Perfecto De cosas Que pueden consultarle De buena nota Pero también Lo que él dice No es un poco De cara dura Sino en cuestión De mojarse De las cosas Y intentar Buscar Otras alternativas Para él La vida Ya era fácil Ya era fácil Pero porque Se le ocurrió O sea Que trabajar Los fines de semana Serviendo un poco Haciendo todo eso No es algo Que bueno Puede tener Su semana Que te lo pase muy bien Pero hay otras veces Que uno no tiene Ninguna gana De a la tarde De ponerse a servirle Coma A un montón de gente Que no va a escuchar Entonces Es un poco De problemas Pero Lo que sí quería deciros Es que si tenéis preguntas Cosas que no habéis entendido O cosas que queréis consultarle Este es el momento Nos quedan dos o tres minutos Pero creo que lo debemos Aprovechar Y bueno Fuera parte de eso Perdón No me voy a decir No me voy a decir En el departamento de astrología En el laboratorio del 9 De verdad Cualquier pregunta Ya sea de la proyección Individual De desarrollo personal De carrera De profesores Tanto Paco como yo Me estoy en el departamento de astrología Estamos personas súper accesibles No podéis preguntar De lo que sea Y de verdad Que no de palo Que para eso estamos Que mejor que alguien Que ha estado en vuestra posición Nacional Literalmente De hecho es el objetivo De hecho es el objetivo Que bueno Yo hasta hace poco Me lo quedaba Pero yo ya pienso ser De la mayorcita Pero pasé por aquí Y él está pasando ahora Y creo que es un ejemplo perfecto De una persona Que ha pasado por la asignatura de astrología Y que a día de hoy Está construyendo su futuro En un campo Que bueno Que a lo mejor a vosotros Ni os gusta Ni os interesa Pero es una forma Y el que le gusta la bioquímica Lo puede hacer Es la bioquímica Y el que le gusta la astrología Lo hará la astrología Como lo ha hecho él Pero sobre todo Encontrar nuestra motivación Y intentar perseguirla ¿Dudas? Que si no Nos enrollamos el y yo Y no hay manera ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Nada? ¿Nada? Bueno Bueno ¡Gracias!